Soy de sangre caliente De verdad me gustaría que seamos enamorados, ¿eh? Me está doliendo el dedo, horrible A ver... Amor, ¿me esperas? ¿Me voy a lavar las manos? Hola Ceci, creo que Guillem está siendo infiel Odio la Navidad ¿Dónde estás? A 5 minutos Se te afinó la voz, estás mintiendo Conríe Quiero decirle que la amo con todo mi corazón Vea Tú me odias ¿Qué? ¡Los odio! ¡Se terminó! ¡Nos vamos de juerga! ¿Quién me venís a esta discoteca? Oye, ¿está bien a hacer la carretilla? Sé que estuve mal y que me porté como un monstruo Se están confundiendo, no soy Cristian Castro ¿No vengo a ver que hay tráfico? ¿Quién te enseñó a manejar? ¡Huevonaza! ¡Que te maten! ¿Está bien? Sí Dime que diablo si se mató Que bueno es lo importante que nos haya hecho daño Para que te enamores de alguien más ¿Qué vas a hacer mañana? Te acordarás de mí cuando me vayas ¿Tú crees que fue para el regalo? No porque le pusiste los cuernos en Argentina ¡No! ¡Ay! Estoy abriendo mi corazón para ti pero no, no es suficiente! ¿Qué tenemos que pasar Navidad con desconocido? Soy Brittany, la novia de Guille ¿Sabes cómo es? A veces a las noches sale un poquito de control La cagaste y te aguantas Bueno, entonces qué? Empieza Caragoque, ¿no? Me gustaría que nos conozcamos más ¿Te puedo decir, Betty? La verdad que todos me dicen Bea Escúchame, Betty Ya la verdad que no sé qué es lo que pasó entre ustedes Estamos cagados Pero no estamos vencidos Porque ante estas situaciones se responde Sin mi amor, sin mi amor ¿Te das cuenta que ni vos sabés qué mierda querés? ¿Qué dijiste? Sin mi amor, sin mi amor ¡Todas las mujeres que terminan las relaciones adelgazan! ¡Yo soy la única! ¡Que soy así toda la cerda! Mejor hagamos garritas positivas ¡Arrr! Habla en inglés ¡Te amo!